¡Agarro baja y blanco! ¡Agarro baja y blanco! ¡Corre tiempo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vámonos! 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 ¡Agarro baja y blanco! ¡Vámonos! ¡Corre tiempo! ¡Vámonos! 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 ¡Muy caballo! ¡Muy caballo todavía! ¡Muy yegua! ¡Daríbuena peliquero, raza! ¡Tiendo! Me cambió la suerte pero no fue fácil Me dieron apoyo, buenas amistades Tenía muchas ganas de alivianarme Desde los 10 años trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre De arriba pa' abajo así me la paso Ando elaborando, billetes ganando Todo lo que tengo mucho me ha causado A Dios le agradezco por cuidar mis pasos Nunca me olvido que vengo desde abajo Y si por necesidad no chueco me metí Me arriesgué porque quería sobresalir Y aquí sigo trabajando Ay por fin irme la paso Se mira calmado, sencillo el chabalo Pero no le busquen, ya están enterados Una 5-7 la que van portando En todo momento el giro montado Si se ofrece el caliente le atoramos A mi compa chango mucho le agradezco A mi compa chango mucho le agradezco